Renato Alvarado, representante de los patronos ante la Junta Directiva de la CAACO Saricense de Seguro Social, habló sobre la necesidad de fortalecer el sistema de pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte de la institución. El directivo es hubo reunido con los representantes de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias donde habló del tema. La intención es pasar del 2.84% al 3.84% del aporte de 1.5 millones de trabajadores, que entraría a regir a partir del 1 de junio próximo. Se ha planteado la necesidad de hacer una serie de transformaciones, el sistema debido al cambio demográfico, o sea hoy somos, las familias tienen menos hijos que antes y eso es lo que se llama el bono demográfico y eso ha venido cambiando, antes teníamos muchos nacimientos y muy pocos pensionados, hoy en día tenemos muy pocos nacimientos, es menos gente la que participa en el mercado laboral, pero vamos a tener una cantidad de pensionados en el futuro mucho mayores y entonces vamos a tener que ver cómo hacemos para poder con los asegurados y cotizantes que hay, cómo vamos a financiar las pensiones de todos los costarricenses en el futuro, entonces eso es un poco lo que estamos hoy discutiendo en la caja. Alvarado indicó que se busca una sostenibilidad del sistema. Tiene que ser reformado de manera que los aportes que cada uno de esos sectores haga le den sostenibilidad al sistema y ahí es donde está la discusión que tenemos que dar porque tampoco se le puede seguir cargando a los trabajadores y a los empresarios una carga más pesada porque se hace entonces muy difícil ser productivo y competitivo, entonces esto tiene que ver con el tema de las pensiones pero también tiene que ver con la posibilidad de ser un país más eficiente y más productivo bajo las condiciones que se nos van a implementar en el futuro. También aclaró que el régimen no está en quiebra como se quiso dar a entender. Lo más importante que la gente tiene que saber es que no es cierto que el régimen está quebrado, lo que estamos haciendo es previendo que el régimen quiebre, lo que nos interesa es poder rescatar la reserva de dinero que se tiene en el régimen que sí ha venido disminuyéndose por temas de que se necesita hacer una transformación en el manejo financiero que se está haciendo del régimen, en los costos de operación del régimen, pero el régimen está todavía hoy sano financieramente pero hay que hacerle los ajustes para no seguir agotando las reservas y mucho menos poder caer ya así entonces en una posibilidad de que se vaya a quebrar el régimen, pero estamos muy largo de que el régimen quiebre, en realidad estamos a tiempo de hacer las acciones suficientes para poder corregir este problema económico que se tiene, el problema financiero del régimen. El aporte de los trabajadores precisó que se tiene que dar. El tema de la contribución de los trabajadores es indispensable que se suceda, esto es algo que ya se venía hablando desde el 2005, se había hecho una propuesta de que cada cinco años iba a haber un incremento para todos los sectores, se hizo en el 2005 el incremento, debería haberse hecho en el 2010 el incremento, no se hizo en el 2010, había que hacerlo en el 2015 necesariamente para poderle dar oxígeno entonces al régimen y poder tener el tiempo suficiente de poder hacer las modificaciones sustantivas que requiere para darle sostenibilidad. La salud financiera del IBM pasó a primer plano luego de que el pasado 19 de diciembre la CACO se licenció de seguro social publicara un estudio actorial independiente elaborado por la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, donde se refieren a este tema.